Hola Kilian, hola More, bueno muchísimas gracias por el espacio primero que nada. Estamos grabando esta nota para va de vuelta y nada, principalmente decirle cómo están viviendo todo este boom, ¿no? La verdad que bastante emocionados estamos. Sí, la verdad, bastante emocionados, primeramente, disfrutando de todo esto de lo que nos está pasando, pero tomándolo con calma, ¿no? Porque, poquito a poquito, porque yo no soy nueva en todo esto. Y aparte, More, como que Kilian tomó el rol de tutor y juntos hicieron este hit, que la verdad está sonando en todos lados, ¿no es así? Así es, sí, la verdad que sí, está sonando muchísimo en un montón de lugares, es más, nos ha mandado mensajes desde España, que está reventando allá. ¿Y qué onda? Porque bueno, ahora estamos grabando esta entrevista para va de vuelta, después me dijeron que van a Telefe, y así, y así, y así, ¿cómo están viviendo toda esta repercusión? Sí, fue una cosa de loco, explotó de un día para el otro esto, y nosotros no pensábamos que iba a tener tanta repercusión. Sí, la verdad, no imaginábamos que iba a tener tanta repercusión. ¿Y cómo ustedes se terminan encontrando en este camino de la mesa? Mirá, nosotros nos conocemos desde la academia, que aprovechamos para mandar un saludo a la profe Alejandra Balán, la queremos mucho. Un saludito. Nos conocemos desde la academia de ella, y yo venía bromeando con él, de hacer un tema, hagamos un tema, hagamos un tema, hagamos un tema, hasta que... Hace varios años que nos conocemos desde la academia de Alejandra Balán. Hasta que un día pasó todo esto, lo del ping-pong, y yo le digo, hagamos un tema. Dice, bueno, vale, perfecto. Empiezo de información, le empiezo a pasar toda la información de todo lo que yo pasé. Él une su historia. Un día agarra de sorpresa, en la clase de la profe, me muestra esta maqueta, y yo ya de una le dije, está brutal, esto va a ser un hit tremendo. Comentale, comentale cómo era la letra primero. La letra era un rap. Claro, la letra que yo le había metido, era rap, y él la transformó. Perfecto, y bueno, More, o sea, todo fue escrito por vos principalmente, y después Kilian lo pulió, por así decirlo, todo el tema del canal, ¿cómo fue? No, la letra es de los dos, la escribí tanto como yo y tanto como él, ¿no? Bien, More, ¿y toda la letra fue escrita por vos principalmente, o cómo fue el proceso creativo? No, la letra es de los dos, la escribí tanto como yo y tanto como él. Bien, bien, y volviendo al video del ping-pong, que se viralizó en todos lados, cambió tu vida, obviamente, More, pero cómo fue procesar todo eso, vos sos chica, ¿no? Y la verdad, no fue muy agradable, porque fue muchas burlas, muchas burlas, sí habrá cambiado mi vida con toda la repercusión, y aproveché y empecé a subir cover de María Becerra, de María Becerra, de Nicky Nicole, de varios. Perfecto, bien, en vivo hace un tiempo, porque le vamos a decir a la gente que estamos grabando esta nota, comentábamos que María Becerra los había reposteado, bueno, ¿qué onda eso? ¿Cómo...? Eh, mirá, bueno, con lo que nos reposteó María Becerra, es buenísimo, estábamos re emocionados, y encima que después nos escribe por privado, yo automáticamente llamo aquí ya en videollamada, él llorando, casi llorando, y le digo, a quien no sabe quién más escribió, María Becerra, estábamos re emocionados los dos, diciéndonos que nos iba a apoyar, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros necesitemos, y que todos los temas que saquemos, ella los va a escuchar y publicar. Bien, Kilian, vos también emocionado por toda esta explosión que han tenido juntos, ¿y vos cómo fue que comenzaste en el mundo de la música? Y mirá, yo con la música estoy hace siete años y medio. Hice un homenaje a los caídos de Malvina, hice un montón de videoclips, y bueno, este video que largamos ahora con More, es una historia que nosotros contamos de los dos. Si ustedes ven, yo ahí en ese video aparezco con una bata, lo estoy interpretando con una bata, todo moreteado, y de esa forma a mí me retiraron mis viejos de la escuela. Me pegaron entre tres personas, perdí gran parte de la vista, tuve que hacer tratamientos, usar lente de contacto para corregir la córnea, si ven, bueno, ahora yo estoy usando estos lentes. Entonces, fue muy complicado mi pasar por la escuela, fue muy complicado. Y bueno, todo esto también del video de Fantomas de la Oscuridad hace ver lo que muchos pibes, chicos, viven actualmente yendo a la escuela, como muestra en el video, y sirve para que ellos también sientan que no están solos, ¿no? ¿Qué consejo les darían a ellos? Sí, que no bajen los brazos nunca. Nosotros buscamos una salida que fue la música. Es lo más lindo que hay. O que busquen algún deporte, o que busquen algo, pero que no se queden encerrados, que busquen la puerta abierta. Claro, que nunca se rindan y que luchen por sus sueños. Bien, bien, bien. Además de lo que me contabas, ¿hay como un dato curioso del video que me puedas adelantar que todavía nadie se haya dado cuenta? Mirá, recién te lo terminé de decir, y fue también un mensaje oculto. Si ustedes desmenuzan bien la letra, yo digo, estoy buscando una puerta abierta, por eso es que la elijo vivir. Yo estaba hundidísimo. Y hay un montón de chicos que toman una decisión horrible, que se terminan autoflagelando, se terminan matando, se terminan haciendo cualquier cosa, y busquen esa puerta abierta. Que no se queden encerrados en la oscuridad, como digo también en la canción. Yo soy de dar muchos mensajes ocultos. Bien, chicos, le confieso al público que personalmente estoy volviéndome loco de estar acá grabando con ustedes, porque en TikTok, en el paratético, voy scrolleando, scrolleando, y salen siempre ustedes. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí, sí, ayer nosotros fuimos al McDonald's y fue cosa que la gente... ¿Nos podemos sacar una foto? ¿Nos podemos sacar una foto? Sí, dale, vamos a sacar una foto. No hay problema. Me pido en foto. Y luego de toda la repercusión que tuviste, ¿cambió la forma de tus compañeros de verte hacia vos? Mirá, yo por la situación de bullying me tuve que cambiar al B. Yo estaba en el B, y del B me tuve que cambiar al C. Cosa que para el C ellos siempre nunca dudaron de mi talento, nunca dudaron de que a mí me gustaba la música y que la música era lo mío. Pero ahora todos los del B y todos me piden fotos, saludos... Y me sonrojos. Y me sonrojos. Bien, bien. Y ya para finalizar un toque. Respecto al tema que se viralizó del video del ping pong de preguntas, ¿quedó ahí todo eso? O sea, quedó... no pasó más nada con eso, ¿verdad? Sí, eso quedó ahí. Y tratamos de revertir todas las cosas, porque te digo, la verdad, esa vuelta que More vino llorando prácticamente a la academia, hay mucha gente que no se pone a pensar que es una criatura de 14 años, que no la está pasando bien, no saben el problema de salud que tiene, no saben que perdió al padre, no saben cómo está la familia, no saben nada. Ella no la está pasando bien, loco, con el tema del bullying, que la estén verdureando todo el día, la familia tampoco, la madre llorando todo el tiempo. Y esto que pasó con el tema de esta canción se revirtió todo, ¿entendés? Mucha gente me ha dicho, qué lindo es verla, amor es sonreír. Y eso es genial, eso es lo más lindo que hay. Está bueno, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Porque no quiero que suene tan feo, ¿no? Pero que no estén verdureando a las personas, loco. Que no verdureen a una criatura de 14 años. Para muchos es un juego y para ella no.